Esto es una familia, ¿no? Una familia que viajamos más de 150 días al año, con lo cual hay mucha conexión con los pilotos y con los que no son pilotos, porque en el fin y al cabo convivimos juntos mucho tiempo. Nuestra emisión empieza el jueves y acaba el domingo. Pero debido a la relación entrañable que nosotros tenemos con ellos, nos comentan, nos consultan, nos llaman, vienen por ejemplo a mi hospital. Intentamos que sus nutricionistas nos expliquen a nosotros lo que hacen con ellos y que estén todos bajo un criterio médico-alimentario correcto. Por otra parte, desde Dorna intentamos dar toda la tranquilidad posible y sobre todo desde este equipo médico, desde el grupo Quirón, Salud y demás, pretendemos darle la tranquilidad médica que ellos puedan tener. Durante tantos años tengan un equipo como el que tenemos de problemas politraumáticos severos, de unidades de intervención inmediata, de médicos de familia que les ayudamos en cuanto tienen un problema más banal y más tranquilo. Les da una confianza terrible. ¿Por qué? Porque vamos por todo el mundo, de polo a polo, vamos de lado a lado. Los países son distintos, aunque seamos todos iguales, los países son distintos, con costumbres distintas. Yo creo que esto les da una tranquilidad completamente y sobre todo a nivel médico, yo creo que les da una cobertura tremenda. Tenemos hospitales en todo el mundo, es decir, esto nos da con unas características clínicas radiológicas de diagnóstico y de tratamiento muy importantes. Hemos incorporado equipos de detección rápida, cardiológicos de control a nivel cerebral, hemos incorporado una serie de parámetros que al piloto en un accidente grave o muy grave, a nosotros mismos y a ellos les da una seguridad y una oportunidad de vida en ese aspecto. Este año sigue siendo un año complicado, sigue siendo un año COVID. Yo les diría la autoprotección, la seriedad y la responsabilidad. Dorna está muy implicada en esto, Quirón está muy implicada en esto. Nosotros, todos nosotros, desde el último al primero de MotoGP, estamos muy implicados. Para que podamos seguir haciendo carreras.